No se salga, no se salga, sigan, sigan eso Sol, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito Vemos el gente, qué bonito, vamos a bailar, vamos a zapatear, vamos a disfrutar Con la música, los demás, la telepectiva, esa rica, ¿vale? Saluditos, 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 para el señor Enrique, que son los festejados Ya está, ya está bonito, qué bonito, compadre Se vengan, se vayan, compadre Todos, sol, 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 sol Vengan, se vengan, se vengan, se vengan, compadre Son, sol, sol, sol El frazo para Juan Bocada y Willibert Con las razas, bolsito Lo lanzo a la líder, salud La raza de Beguina, la raza de León, salud ¡Dónde, állate, baile, baile, baile! ¡Dónde, cállate, baile, baile! ¡Maldita, ven, baile, baile! ¡Vaite la vez!